Hoy arrancamos con ritmo y movimientos sensuales Muchos son los videos en la red sobre los duelos de bailarines Pero las cosas han ido cambiando mucho y de bailar pegadito Ahora la humanidad pasó a movimientos extremos Pero acá en T13 Noticias, usted ya sabe que consumimos lo nuestro, lo nacional Estamos orgullosos de ser guatemaltecos Así que vamos con el reto Santa Ana Allá en la FAI Exacto, en las orillas del mercado La mujer es de aquellas que escucha música y se prende de inmediato Sus movimientos son sensuales, incluso cargando la mochila Pero sobre todo, son provocadores Y cuando menos lo espera, al otro lado de la calle Aparece el contrincante Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi ¡No salió! Don Cuento, viste short, que caña Rojo por delante y negro en la retaguardia Camisa a rayas, de la última paca que abrió Doña Juana a la vuelta Clasificada, calcetines cortos y cachucha para el sol Los contrincantes se respetan, quedan de frente, pero jamás se acercan Y Don Cuento empieza con las pataditas hacia atrás, mientras la mujer sigue en lo suyo en su banqueta Acá no importa si hay ganador o no Los dos se robaron el show en la zona 5 Y consiguieron además un espacio en este segmento Y ahora vamos con la prueba de que el cadejo Si existe, aunque no lo veamos El hombre se estaba tomando unas cervecitas Hubo una discusión Y en medio del conflicto Resultó con una herida de bala En el pie izquierdo Como ya estaba en esa etapa de sentirse Superman No quiso ser trasladado a un hospital Y cuando llegó la policía Atención Porque encontró la bala que le perforó el pie En el zapato Bonito recuerdo Y ya que hablamos del cadejo ¿Qué tal este hombre que se tomó una de más? Solo una Solo una Tipo sencillo Pero que no se arriesga en autobús Qué miedo Mucho peligro Le teme a los taxistas Y Uber Nah Ese fulano ni lo conozco Mejor camina Cercanías del trébol Va como para el milagro Pero no importa La noche es fresca Y empieza la odisea Olvide la tensión que se vive en el país Él camina relajado Sin ningún problema Olvida por completo dónde está Y que los carros Pesan un poquito Parece que le hace cosquillas a la muerte Pero siempre Sale en caballo blanco Por todos los terrenos Incluso Si usted no se ha dado cuenta Este hombre disfruta tanto de lo natural Que ni siquiera usa zapatos Como para sentir ese contacto especial con la tierra Ey Por cierto Cuidado hay un hoyo ahí Ahí abajo A la izquierda Cuidado Que conste ¿Qué pasa con este muchacho? Le preguntamos Y su respuesta Es bastante interesante ¿Y por qué estabas tomando? ¿Estabas celebrando algo? Es puro gusto ¿Ah? Es puro gusto Es puro gusto Pero en caballo Con clase papá Con clase Y nos vamos al cierre señores Por cierto Saludando a los niños Que ayer celebraron su día Y no pierden sintonía De T13 Noticias Lo hacemos Con videos clásicos en la red El llorón El bailarín El que sabe hacer dos cosas al mismo tiempo El que no le gusta bañarse Y por último El miedoso El visor Otra forma De Ver Noticias Veo que ya veo doble Se me fue toda la noche En tomar No sé a dónde iría a pagar Para nada Yo soy bipolar